Hola ambientalistas, bienvenidos a ECO TV. La Confederación Colombiana de Organizaciones Ambientales, Confia Ambiente, convoca a la celebración del Día Mundial del Reciclador y del Reciclaje, fecha que recuerda la importancia de reutilizar cualquier tipo de materiales para recuperar miles de toneladas de elementos que sirven para hacer nuevos productos. La conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, Confia Ambiente, hace un llamado de atención al mundo entero para que contribuyan en mitigar los impactos negativos que ocasionan la disposición final de residuos sólidos. Esta campaña de concientizar a los consumidores a través de pedagogía ambiental busca por un lado reducir el porcentaje de disposición final de residuos en rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto, que conlleva a la generación de sustancias contaminantes derivadas de la descomposición. Y por otro lado, incrementar el número de residuos recuperados a través de la actividad de selección, recolección, transporte y clasificación. Con esta campaña, queremos que desde los hogares se fortalezca la cultura de hacer una correcta separación de desechos, clasificando lo orgánico y lo aprovechable, de la forma correcta, ya que de esta forma también ayudamos a la labor que cumplen los recicladores. Resaltó Luis Alejandro Mota Martínez, director de Confioambiente. Cuidemos nuestro planeta entre todos. Suscríbete a Ecotv y ayúdanos a compartir este mensaje de cuidado y conciencia ambiental. Ecotv Bogotá es una iniciativa de Luis Alejandro Mota Martínez, 48 años, ayudando a formar cultura ambiental. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias. Gracias.